Bueno, compañeros y compañeras, estamos en este micro de Aten Capital, les canta a las 40. Te cuento cómo se llama el micro. Estamos con el compañero Javier Grosso. ¿Cómo andás, Javier? Bien, muy bien. Buenas tardes. Gracias por la invitación a la conversación. Vamos a presentarte para todos los que están mirando este micro, que sos profesor de geografía. En este momento estás trabajando profesor e investigador. Seguramente muchos docentes te conocen por tu trabajo en relación con la cuestión ambiental en Vaca Muerta. Ahora vamos a contarles que estás trabajando en FUSCUMENUCO principalmente y también sos docente e investigador de la UNCO. Y bueno, te hemos invitado hoy para que puedas contar sobre una capacitación que vamos a encarar juntos, junto a Aten Capital, para las y los docentes, que es una preocupación el tema, por supuesto, en una zona donde la producción está íntimamente vinculada y principalmente vinculada con el petróleo. La cuestión ambiental es una preocupación. También es un contenido que se da en todos los niveles. Y me contabas recién cuando preparábamos la nota que están preparando un Atlas Ambiental. Ese es el nombre, ¿no? Atlas Ambiental. Así que, bueno, si querés contarnos del Atlas y de la capacitación también y de tu trabajo, por supuesto. El laburo que hacemos es un laburo que venimos haciendo hace unos años junto al Observatorio Petrolero Sur. Surgió la idea de un Atlas Ambiental, viendo quizá la escasez de información en materia espacial. Entonces, es como muy sólida, ya muy constituida la información en materia económica, en materia ambiental, mucho procesamiento de datos. Veíamos quizá un poco insuficiente lo espacial. Entonces, empezamos a pensar un Atlas. Cuando se dice espaciales, imágenes, ¿no? ¿Cómo trabajar? Claro, lo territorial. Hablamos de Vaca Muerta. Estamos a 10 años de Vaca Muerta. Estamos con el diario del lunes de Vaca Muerta. Claro, porque se cumplió lo del acuerdo, el pacto Chevron y PF. Exacto. Entonces, ya sabemos las consecuencias de Vaca Muerta. Necesitamos espacializarla. Es decir, a esa contaminación, a esos basureros, a la sismicidad, a la producción, al consumo de agua, necesitábamos decir, ese es el territorio donde ocurre y poder explicarlo y contextualizarlo. Surgió así la idea de un laburo colaborativo entre el Observatorio Petrolero Sur y algunos de nosotros, el profe Miguel Ángel Di Ferdinando, con quien vamos a compartir, también profe del Instituto de Formación Docente de Luis Beltrán, allá en Río Negro. Entonces, empezamos a hacer todo un procesamiento. Entonces, lo trasladamos a mapas. Un atlas, básicamente, es un mapa. Y después, nos surge esta necesidad. Somos del campo docente. Somos docentes. Estamos interpelados por la docencia. Entonces, pensar qué está faltando de ese análisis de Vaca Muerta para llevarlo a los diseños curriculares, pero principalmente para llevarlo a nuestras aulas. Es decir, esta Vaca Muerta, llamada a ser la salvación del país, cómo la estamos abordando, cómo la estamos trabajando y cómo, de alguna manera, lo podemos trabajar. En eso empieza a surgir, bueno, todas estas redes que habitamos y que nos empiezan a conectar. Y nos pareció súper interesante que uno de los espacios para la presentación del atlas y para compartir y debatir con compañeras, con compañeros y con estudiantes de los institutos, sea este espacio, el de la formación colaborativa, el de los espacios de taller donde podamos compartir nuestros avances y escuchar. O sea, vos dijiste que es un espacio de taller, ¿va a ser como una previa a la publicación del atlas, la formación? Claro, el atlas ya está en trabajo y esto sería como conocimiento conversado, charlado. Es decir, estamos trabajando esto y lo queremos mostrar y queremos también que sea un insumo. Que de repente tengas un insumo para plantear cuando hablas del consumo de agua del fracking, cuando hablas de la contaminación. Cuando hablamos de la sismicidad inducida por el fracking, hay textos que se empiezan, hay redes, hay googleo, hay información que puede venir. Nos faltaba, estábamos pensando que estaba faltando eso, el poder localizarlo. Es decir, esto ocurre, esto está ocurriendo en la norpatagónica, esto ocurre en nuestros territorios. Bien, es este el lugar donde ocurre. Entonces, que de repente entiendas que la problemática de la escasez del agua que habitan los espacios urbanos neuquinos y rionegrinos no es una problemática para las empresas. Las empresas obtienen una cantidad de agua gigantesca, completamente subsidiada. Las empresas hoy, a valores de hoy, pagan 20 pesos. No se mide tampoco cuánto consumen, ¿no? Sí, de alguna forma saben los volúmenes porque pagan un canon, le pagan al Estado 20 pesos por mil litros de agua. ¿20 pesos por mil litros de agua? Esa sería la última actualización, digamos, la del boletín oficial de enero de este año. Increíble. Antes pagaban 7. Es decir, cómo el Estado interviene directamente y cómo las distintas formas de subsidios hacen que Vaca Muerta sea un gran negocio para unos pocos, pero que 10 años después de iniciada Vaca Muerta, de repente aquello que prometían que iba a llegar, mejoras en infraestructura, calidad, si se quiere hasta niveles de desarrollo mejor se animaban a decir, eso no ha ocurrido. Y hoy la provincia y la región siguen teniendo fuertes déficit en materia laboral, en desempleo, en niveles de pobreza. Y sin embargo Vaca Muerta sigue brotando a borbotones el petróleo y el gas. Esa riqueza está yendo hacia pocas manos, es una gran transferencia de recursos estatales, de subsidios estatales, provinciales y nacionales, pero eso va, migra, cada vez tienen más libertades para mover su capital, pero algo va quedando acá. Y son los pasivos ambientales. Eso te quería preguntar, porque vos estás sintetizando, estás haciendo un balance de estos 10 años, en términos de quién se está apropiando esta gran riqueza, que queda claro en manos de quiénes, y lo que no vuelve a la sociedad, ya sea niveles de pobreza, desocupación, vivienda pública, salud, etc. Y en lo que se llama costo ambiental, a 10 años, ¿qué podemos decir? Los pasivos ambientales ya son gigantes. Es decir, hoy... Pasivos ambientales en la provincia. Los pasivos ambientales, sí, como contextualizando también teóricamente, las empresas están teniendo una libre disponibilidad de los bienes comunes naturales, están estableciendo fuertes tasas de ganancia en función de eso, pero en estos pasivos que se van acumulando en los territorios, ya están cuantificados. Y de hecho, ya le vemos la cara más triste a los 10 años. En lugares donde no había sismos, hoy los hay. Hay una sismicidad inducida que les ha cambiado, les ha alterado la calidad de vida en localidades como Sausal Bonito, pequeño pueblo en la costa del Neuquén. Pero también los basureros petroleros que legalmente son considerados plantas de tratamiento de residuos, hoy ya no pueden tratar nada. Si bien están pensados para recuperar tierras sucias con hidrocarburos, el volumen de generación de residuos es muy distinto y mucho más grande que la capacidad de regenerar y de recuperar esas tierras. Y el agua, un pozo puede... Hoy los promedios de los pozos fracturados en pozos horizontales están en los 70, 80 millones de litros de agua, pero hay pozos que llegan a consumir 120 millones de litros de agua. Bien, ese agua va, fractura con las arenas, con los químicos, luego devuelve eso, un flowback, una sopa, un caldo, que ese agua tiene que ser incorporada, luego filtrada nuevamente en algo que se llaman pozos humideros porque es un agua que no puede ser reincorporada al ciclo hidrológico. Un agua que por sus niveles de contaminación no va a poder ser recuperada. No se puede utilizar para nada. Entonces, de repente el subsuelo se va convirtiendo en una cada vez más inflada alfombra en la que estamos metiendo la basura. Y esto está pasando al lado de ríos, esto está pasando muy cerca de acuíferos y presenta un escenario a futuro de verdadera incertidumbre. Ese es un poco el escenario, el panorama, intentamos... La síntesis... No, pero bueno... Justamente lo que decimos es, esto tiene que estar en las aulas. Claro. Lo que está pasando en tiempo real, está pasando ahora, nos involucra directamente y no puede estar esta discusión alejada de las aulas. Y para discutir, y para discutir bien, y para argumentar, necesitamos procesar. Nosotros venimos de la producción académica y las argumentaciones las hacemos en ese campo y es desde ahí desde donde queremos explicar nuestras metodologías, datos, información y mapeos. Perfecto. Bueno, te agradecemos porque sabemos también que las empresas tienen una política educativa, intervienen en los contenidos, las escuelas, promocionan, recuerdo, llevan obras de títeres, digamos, regalan libros, ellos tienen una política educativa porque también tienen que hacer su trabajo de intentar convencer sobre, digamos, las bondades de este monopolio extractivista. Así que te agradecemos esta oportunidad a los trabajadores de la educación que se va a brindar esta capacitación el 15 de septiembre, si no me equivoco. ¿Iniciaríamos? Sí, son tres encuentros en el CEPEN 19, conjunto a tu compañero, o sea, es una dupla de trabajo, digamos, que va a abordar esto. Y, bueno, los trabajadores de la educación seguro ya van a estar escribiendo para anotarse. Lo vamos a hacer a través de un formulario de descripción para que puedan poner todos sus datos. Y te agradecemos la invitación a poder conversar y poner en tensión este atlas antes que llegue a las escuelas. Muchas gracias. Y sobre todo eso que se sumen, la idea es debatir, contextualizar y pensar estrategias de aborda. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!